Bueno, con esto estaríamos acabando la parte dedicada a metodología. Ahora viene el turno que yo creo que muchos estabais esperando, que es el turno de las preguntas. Hemos recibido desde hace días preguntas que queríais que abordáramos acerca de esta profesión o de este oficio sobre la consultoría. Con lo cual voy a recuperarlas y también deciros que si hoy no acabamos con todas aquellas preguntas por las cuales vosotros sentís especial curiosidad, sobre todo aquellos que estáis comenzando en la profesión en el oficio de consultor, otro día podremos repetir una sesión parecida de manera que me vuelva a reunir con todos vosotros para aportar en la medida de lo posible pues la experiencia y las técnicas, la metodología que he ido desarrollando en todos estos años de consultoría solo o en compañía de otros. De hecho, uno de los extras que me gustaría incorporar a esta videoconferencia es algunos de los consejos que excelentes profesionales con los que he compartido proyectos me han mandado a través de audios antes de empezar esta conferencia. Con lo cual vamos a ello. Hoy hemos seleccionado en concreto 25 preguntas, pero no os preocupéis. Que si hay más preguntas o surgen más preguntas a partir de la sesión de hoy, las estaremos abordando en sesiones subsiguientes. La primera pregunta que hemos seleccionado, que nos la mandaba Alan desde Costa Rica, me comentaba cuando necesitas conocer la situación de una empresa de la manera más clara posible, porque es de esas primeras reuniones en las cuales te estás reuniendo con los clientes y quieren mejorar a nivel organizacional, ¿cuál sería la pregunta clave que deberías hacer para conocer la situación real de la empresa? Bien, respecto a esto, si retomamos algunas cosas de las que hemos estado viendo y suponiendo que esta empresa yo la conozco muy poco o nada, hay que profundizar en realidad cuál es la idea de negocio, cuál es la estrategia que tienen. Primero, tenemos que escuchar, y para esto el modelo del Canvas nos va a ayudar bastante. La pregunta sería, ¿cuál es el valor que ellos piensan que están aportando a sus clientes? Y en segundo lugar, si esto les está generando un negocio que a corto o largo plazo les puede ser rentable. También os digo, gran parte del éxito de un negocio está determinado por el sector y el subsector en el cual se encuentra. Con lo cual, si por ejemplo, voy a empezar a trabajar con una empresa del sector farmacéutico, en concreto un laboratorio distribuidor, antes sería bueno que yo me hubiera estudiado de qué depende el éxito de las empresas que participan de ese sector. Y si puede ser, recoger dos o tres casos característicos de empresa que están siendo competitivas en ese sector. Venga, vamos con la segunda pregunta, es de Ana, desde Valencia, desde la comunidad valenciana. Me pregunta, ¿cómo recoges la opinión de las personas en los estudios que realizas? ¿Con entrevistas, con encuestas, cuál prefieres? Por ejemplo, en lo relativo a estudios de clima. Bueno, probablemente Ana estará trabajando o se plantea trabajar en el negocio de la consultoría o a lo mejor forma parte de algún área de gestión del talento, de recursos humanos, etc. Esto va a depender fundamentalmente de tres aspectos. Lo primero, ¿cuál ha sido la trayectoria de la empresa? Si han trabajado en otros momentos recogiendo información, si se trata de los estudios de clima, pues por ejemplo en la empresa. Si la empresa internamente tiene una buena reputación, pues será muchísimo más fácil recoger información porque las personas muy probablemente van a responder de manera honesta, directa, porque confían en la empresa. Pero no siempre sucede eso. Generalmente, en estudios de clima o en estudios de opinión, llamémosle interna, en las organizaciones solemos combinar, si es posible, distintos métodos. Por ejemplo, está muy bien, en primer lugar, trabajar a través de focus group o entrevistas con personas que sean representativas de los distintos colectivos dentro de la empresa para saber qué es lo que más les preocupa o cuáles son los aspectos clave que hacen que las personas se vinculen o no con la estrategia. Y en segundo lugar, trasladar los aspectos que hayamos detectado a través de encuestas o de talleres, concesiones. Todo depende, como os digo, de las circunstancias de la empresa. También, por ejemplo, de su distribución geográfica, porque no solamente se trata de que las personas confíen en la organización también, sino cuál es el presupuesto que tenemos para realizar ese estudio. Y en función de ello, nos va a ser más o menos costoso realizarlo a través de talleres, hacerlo a través de una encuesta distribuida a través de medios online. Si son pocas oficinas, a lo mejor es preferible darle unos días a las personas y que lo entreguen en un formato papel, porque piensen que de esa manera se va a preservar mejor el anonimato, etc. Te recomiendo, Ana, revises cuáles suelen ser las técnicas de recogida de información y en función de esa reputación de la empresa, de la distribución de sus trabajadores, de experiencias anteriores, toméis una decisión con el objetivo de que, aparte de querer recoger mucha información, aseguraros de que la información que se recoge es de calidad. Una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones, me la hace Néstor desde Argentina. ¿Qué fracaso recuerdas más de tu experiencia como consultor y un éxito? Bueno, en 20 años me ha dado tiempo a patinar muchas veces y también a momentos de celebración y muy reconfortantes y satisfactorios de ver que las cosas funcionan. Voy a elegir un fracaso y un fracaso relativamente cercano. En concreto fue con un proyecto de mejora de la efectividad comercial de una empresa. Queríamos establecer un programa que reforzara las capacidades del equipo comercial, del equipo de experiencia del cliente de la empresa y para ello trabajamos una primera parte a través de consultoría y una segunda parte a través de formación con una tercera parte voluntaria a través de mentoring para todos aquellos profesionales que quisiéramos. No conseguimos pasar de la segunda parte y fundamentalmente fue porque dentro de la empresa las opiniones con respecto a la eficacia del programa que estábamos realizando o lo que realmente necesitaba la empresa no coincidía. En concreto nos encontramos con que el programa, el proyecto que nosotros habíamos presentado satisfacía a la dirección comercial, pero no tanto a la dirección de personal que se llamaba así todavía en la empresa y a los asesores del director general. No pudimos avanzar más porque tanto la dirección, apoyado en sus argumentos por la dirección de personas, pues consideraban que no era el camino mejor para seguirlo, que estábamos siendo excesivamente lentos. Bueno, ¿de quién es esta responsabilidad? Pues un poco de todos, pero normalmente al final el consultor es el que nos quedamos un poco chafados. Con lo cual el consejo es aseguraros cuáles son los stakeholders del cliente, todos los que tengan algo que decir y aseguraros de que la propuesta de trabajo, fijaos que en este caso incluso ya habíamos empezado a realizarla, pues se puede llevar a cabo con tranquilidad y lo que va a permitir que haya un plazo suficientemente adecuado para que de sus frutos y todo el mundo pueda sentirse satisfecho. En cuanto al éxito que he tenido, bueno, tampoco os voy a engañar, he tenido bastantes éxitos dentro del mundo de la consultoría. Yo creo que lo que es muy exitoso es cuando las empresas piensan que lo que estás proponiendo es de muy difícil ejecución o transferencia de resultados y sin embargo demuestras que sí que lo está teniendo. Y una de las mejores experiencias que he tenido es también un trabajo de reorganización con respecto a los equipos de soporte técnico de una empresa de ingeniería en la cual trabajamos con las personas, los técnicos, los graduados en formación profesional que estaban delante del cliente prestándoles asesoramiento. Eran personas con una solidez técnica fantástica, pero que siempre la empresa tenía la idea de que había adolecido de cierta escasez de competencias o de habilidades de comunicación. Lo que conseguimos a través del proyecto fueron tres cosas. Lo primero, dar un mejor servicio al cliente porque estamos aportando herramientas de comunicación a esos grandes técnicos, personal muy profesional, pero que a veces no sabrían cómo solucionar ciertas situaciones más complejas que podían impactar en la relación con el cliente y su satisfacción. En segundo lugar, porque conseguimos que ellos participaran desde el principio del proyecto y al estar tan cerca del cliente dieron muchísimas ideas de mejora a la empresa para en los años siguientes irlas implantándolas. implantándolas y también conseguimos que la empresa pusiera el foco en ciertos aspectos del producto que era necesario mejorar. En concreto, recordaba o recuerdo un punto que era la gestión administrativa de los pedidos de repuestos sobre los equipos que la empresa vendía e instalaba. Con lo cual, el éxito se notó en las personas, se notó en la organización y se notó, lógicamente, también en la rentabilidad. Estoy yendo un poco despacio que nos podemos aquí pasar todo el día, ¿no? Bueno, trataré en la medida lo posible de ir un poquito más deprisa y si no, lo que haremos es continuar otro día en otra sesión en la cual, por supuesto, os invito. Pues venga, vamos con la siguiente pregunta, esta pregunta es por parte de Coral Coral está en Colombia me comentaba que forma parte de un equipo comercial me dice su edad, es muy joven y la pregunta es ¿cómo sueles demostrar al cliente tu capacidad en una visita inicial? Bueno, yo creo que quizá eso es algo que te preocupa más cuando eres más joven en la profesión cuando ya llevas un tiempo pues tienes un nivel de seguridad mayor porque te avalan, lógicamente, tu trayectoria y tus éxitos y ganas en confianza y ganas en autoestima profesional lógicamente pero si te tuviera que decir un par de cosas lo primero que demuestras al cliente que le puedes dar opciones dentro de la necesidad que tiene y en segundo lugar que demuestras que tienes una cierta solvencia no solamente técnica sino de conocimiento del contexto donde está el cliente es verdad que gran parte de estas cosas se consiguen a través de la experiencia pero también muchas otras es porque te documentas bien a la reunión con la lección aprendida sabes cuáles son los condicionantes principales del sector preocupaciones que hay de manera que unido a tu capacidad de escucha y de aclarar las necesidades del cliente puedes ir soltando ciertas ideas ciertas ideas que pueden ser de sondeo decirle al cliente oye que te parecería esto o habéis probado alguna vez esto o que opináis sobre cosas que está haciendo esta otra empresa pero también preguntas que te lleven a conocer perfectamente cuáles son las necesidades para ese cliente y también para los interlocutores que están involucrados dentro de ese proyecto en el cual pues aspiras a participar con el cliente aspiras a vendérselo para vuestra tranquilidad yo os diría que a partir de seis meses las personas que realmente disfrutan con su trabajo de venta de proyectos o comerciales tienen ya la suficiente sensibilidad para ir a una reunión y aportar valor es verdad que pueden ser seis meses en los cuales vais a tener que trabajar y estudiar mucho pero bueno eso es la consultoría también ¿no? vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta me la dice Dolors desde Girona ¿cómo formas colaboraciones sólidas con clientes para poder fidelizarlos? uff madre mía pues con tiempo con tiempo eso es inevitable a veces no podemos correr mucho ni podemos tener ansiedad porque el cliente ya esté enamorado de nosotros normalmente yo recomiendo ir poco a poco con los clientes aunque queramos vender el megaproyecto empezar con algo modesto que pueda seguir un primer paso de ese de ese megaproyecto y ganarnos su confianza también funciona bastante el ayudarles en momentos en los cuales ellos tienen un problema eso es importante para llegar a fidelizarlos a veces acosta a lo mejor de parte de nuestro tiempo aunque no lo lleguemos a facturar directamente a corto plazo y el sorprenderles de algunas maneras ¿no? pues por ejemplo aportándoles información o conocimiento sobre el sector sobre mejoras tecnológicas que a lo mejor ellos en el día a día pues no conocen o no han tenido tiempo de aprender vamos a la sexta pregunta la sexta pregunta yo creo que es también proviene de un equipo de de un área de personas o de la consultoría relacionada con la gestión del talento porque me dice ¿has conseguido implantar la valoración del desempeño en empresas? encuentro que los mandos suelen ser muy reticentes esto es una pregunta de Javier desde desde Madrid también me comenta su situación de que lleva trabajando ocho meses en una en un área de consultoría de el denomina recursos humanos pues si lo he conseguido lo que pasa es que esa etiqueta de valoración del desempeño pues puede ser algo muy amplio al final fundamentalmente un proyecto de valoración del desempeño es que las personas de una empresa reciban feedback sobre cómo lo están haciendo y ese feedback tenga relación con lo que necesita la empresa de ellos es verdad que hay una parte cuantitativa de alguna manera la persona hay que decirlo si lo está haciendo de manera equivocada si lo está haciendo correctamente si lo está haciendo bien o si lo está haciendo de manera excelente pero eso siempre nos tenemos que preocupar de que es algo que es el resultado del proyecto no lo principal con lo cual yo siempre trato de centrarme en darle muchos respaldos a las personas que se tienen que poner delante de otras personas para llevar a cabo esa valoración o esa evaluación os comento que cuando he tratado de implantar la valoración del desempeño en las empresas siempre hay un 20% de media diría entre los mandos que no quieren de ningún modo aunque se les facilite información se les provee un sistema sencillo de aplicar se les diga cómo hacerlo se les ayude a enfrentarse a las entrevistas de gestión del desempeño para valorar a otros cuando ellos tienen temor de que eso realmente lo que les va a llevar es a llevarse mal con sus compañeros en el momento de que ellos están realmente empoderados tienen claro lo que tienen que hacer y saben hacerlo todo es muchísimo más fácil porque realmente normalmente son los responsables los que son al final los embajadores del sistema de manera que puedan demostrar a otros que ese sistema sirve para algo sirve para que mejoren en la empresa o para que mejoren en general su nivel de empleabilidad no recomiendo nunca empezar con la remuneración para mí la evaluación del desempeño no es sinónimo de un sistema de remuneración ni variable ni fija una persona que está en una empresa debe tratar cada vez de hacerlo mejor por sí mismo y por la organización que le paga el sueldo evidentemente eso a medio y largo plazo tiene que tener un efecto remuneratorio positivo si realmente la persona es reconocida eso está claro pero no nos olvidemos que sobre todo el factor motivacional relacionado a la remuneración es no tanto la competitividad externa aunque lógicamente todos queremos trabajar perdón queremos cobrar cuanto más mejor en nuestra empresa sino el sentirnos que realmente la estructura salarial en la empresa corresponde con los méritos que cada uno está aportando eso es muy importante por eso la valoración del desempeño es una política que hay que hacer de manera muy cuidadosa muy profesional y dándole la importancia que merece porque de esa manera estaremos consiguiendo que las personas entiendan defiendan y luchen por conseguir los objetivos corporativos y entonces vamos con de momento la séptima pregunta ¿qué curso me recomendarías hacer? acabo de graduarme en administración de empresas uff pues tú me dirás en qué especialidad tú me dirás si quieres hacer luego una maestría actualmente hay ciertos ciertas materias que yo creo que son diferenciales una primera es la ciencia de datos habréis visto también en mis vídeos que le dedico cierto tiempo a lo que son metodologías de estudios estadísticos de ciencia de datos de machine learning o como le queráis llamar que nos sirven para muchos y diferentes temas como puedan ser una buena segmentación de cliente un buen tratamiento de los diferentes colectivos que forman parte de nuestra empresa como empleados o aspectos relacionados con las carreras profesionales con lo cual entender ese mundo aunque no necesariamente tengas que programar en Python o en R pero yo creo que está bien y que sepas por ejemplo cómo funciona algún programa de visualización estadística como pueda ser Power BI o Tableau en segundo lugar merecería la pena que a través de mentoring de coaching de un programa de mejora de las habilidades personales te conozcas un poquito más a ti mismo con el objetivo de saber en qué es conveniente mejorar que pueden ser aspectos relacionados con cómo te organizas tu trabajo cómo te relacionas con los demás cuál es tu visión estratégica de la empresa cómo te acercas y cómo manejas a los clientes yo creo que esas cuatro áreas son las más importantes relacionadas con las competencias personales de alguien y la tercera área de formación pues no me viene ninguna específicamente a la cabeza pero estoy seguro que en función con cuál ha sido tu trayectoria o en lo que quieres estudiar ahora mismo hay algún curso ya sea gratuito o no que te puede seguir abriendo más los ojos fijaos el otro día por ejemplo un alumno de uno de los másteres en los que he participado me decía que para él la logística relacionada con el comercio electrónico es algo fundamental que le llamaba muchísimo la atención cómo se organiza Amazon y qué querría saber más de ello bueno pues adelante independientemente de la formación que puedas ir necesitando en el día a día por el puesto o el curso que estás haciendo también es muy importante tratar de explorar nuevas áreas y es lo que yo te recomendaría áreas sobre todo que te puedan resultar interesantes atractivas o divertidas bueno hay alguien que me dice que si estoy estudiando algo actualmente ya os decía una de los condicionantes de esta profesión de consultor es que no puedes dejar de estudiar nunca en concreto pues el tema de la ciencia de datos está muy abierto actualmente ha habido muchos progresos también cada vez más se acepta la necesidad de tomar decisiones de acuerdo con los datos disponibles y eso es algo que es un campo gigantesco en los que siempre puedes estar aprendiendo cosas y es una de las cosas en las cuales me estoy centrando yo aparte de eso no sé si le llamaría si estoy estudiando algo o no pero tengo tres o cuatro líneas de lectura profesional para todo estar pendiente de si surgen nuevas novedades sobre el tema para mejorar aspectos como metodologías de trabajo influencia relacionada con el impacto que las personas que están cerca del cliente que son las responsables o gestoras de la experiencia del cliente pueden aplicar en su día a día para que cada empresa pues pueda estar más competitiva y una tercera línea sería todo lo que tiene que ver con los métodos que te faciliten hacer trabajar a los demás y aquí este es un campo enorme tiene que ver con la capacidad de dirección de equipos tiene que ver con tus competencias como formador y se toca muy probablemente con ese campo de la influencia sobre el cual también he publicado por ahí algún vídeo con lo cual como conclusión estoy estudiando cosas de las cuales ya os he contado otras cosas en los vídeos y es que el camino del aprendizaje es muy largo y nunca nos podemos pensar que lo sabemos todo ¿no? una complicada pero recurrente ¿cómo harías para conseguir que las personas acudan con mayor frecuencia a los cursos que ofrece tu empresa? esta empresa la hace Braulio desde DF bien pues piensa que fundamentalmente esto depende de la reputación interna dentro de la de la organización que se trate que tiene el área de personas o tiene la entidad que está organizando las formaciones eso depende tanto de su calidad técnica pero también de la utilidad para que las personas que acuden a los cursos habitualmente puedan estar mejor preparados profesionalmente o tener un mejor nivel de empleabilidad también por supuesto de lo amenos que son esas formaciones y esa amenidad te puede venir por la el diseño pedagógico y la calidad del formador o del consultor pero también te puede venir por las posibilidades que esos programas de formación dan de contactar o de compartir ideas con otros compañeros con lo cual en primer lugar algo fundamental es y ya sé que no es algo de corto plazo ir mejorando cada vez más eso de acuerdo siendo fundamental no se trata solamente del producto también se trata de cómo lo comunicamos y en qué medida facilitamos que las personas puedan acceder a él si el área de gestión de talento de formación de desarrollo profesional o como le llamemos adopta metodologías marketingianas que están ahí y que se pueden utilizar no solamente con las personas que sean de departamentos por parte de personas que sean de departamento de marketing pues yo creo que vamos a salir ganando mucho hay que cuidar al cliente y también al cliente interno y en último lugar pues tratar como os decía de que esas formaciones sean en formatos que facilite a las personas acudir normalmente vamos a formatos distintos en las empresas en función lógicamente de qué es lo que buscamos cuando es algo muy puntual a lo mejor una charla presencial o online o mixta o una charla presencial en un cierto sitio que sea también agradable y que sea retransmitida a través de internet pues puede ser puede ser adecuado otras veces lo que necesitamos es una formación troceada bien estructurada pero que a lo mejor para conseguir un certificado o alcanzar objetivos de formación más ambiciosos y que tengan un mayor impacto en la carrera profesional de la persona tienen que ser programas más de más prolongados con mayores duraciones en décimo lugar la pregunta ¿cuál es tu opinión del coaching? bueno Lidia Lidia me está preguntando desde desde la Rioja pues es una metodología fantástica muy poderosa sí que es verdad y alguna vez creo que lo he dicho en algún vídeo que el problema es que cuando las cosas se ponen de moda pues hay una sobre oferta y a veces el cuando elegimos utilizar el coaching sino quién lo hace pues no son las condiciones más adecuadas el coaching requiere tiempo requiere que esté muy bien focalizado requiere personas que sepan cuál es el rol del coaching organizacional y que no es un psicólogo no es un amigo y tampoco es un jefe y eso son cosas que en la medida en que las tengamos claras en los programas de coaching que proveen las empresas pues defraudaremos menos y haremos que el impacto y los resultados que tienen las personas de sus programas pues sean muchísimo más aplicables muchísimo más realistas y muchísimo más potentes vamos con la pregunta 11 ¿cuándo aconseja reunirse con un cliente durante un proyecto? pues siento dar aquí la respuesta que solemos dar los consultores depende y si tengo que decir pues dos o tres cosas de las que dependa pues depende mucho de la actitud de relación que tenga el cliente hay algunos clientes que necesita que estemos más encima y otros simplemente que estemos encima pero de una manera puntual o más a distancia porque quieren ser más independientes o centrarse más en los objetivos acordaos el vídeo que hicimos sobre el modelo DISC los hay más sistemáticos los hay más conductores o orientados a objetivos los hay más relacionales y los hay más les llamábamos promotores que no solamente les importa el detalle o a corto plazo volver a ver ese vídeo el del modelo DISC porque yo creo que es interesante y en segundo lugar lógicamente lo que tenemos que es haber hecho un buen análisis de riesgo anteriormente a iniciar o en el momento de iniciar el proyecto de manera que las reuniones las utilicemos también para mitigar esos riesgos y en tercer lugar ¿por qué no? si estábamos hablando antes de relaciones comerciales en los momentos en los que pensemos que la buena marcha del proyecto puede brillar mejor si la explicamos si la expandimos a través de una de una reunión pregunta número 12 ¿es la ciencia de datos una moda para los consultores? creo que esto viene a cuento porque yo hablo mucho a veces de las de las modas incluso si os dais cuenta modas importantes y que han cambiado muchísimo el modo de trabajar como el agilismo han quedado han quedado no eran solo una moda no era ha quedado un sustrato muy interesante en la forma de dirigir proyectos el project management actualmente no es el mismo y no solamente gracias a la evolución del entorno sino a las aportaciones que han tenido metodologías como el lane management o el agilismo bueno y ahora vamos al grano ¿la ciencia de datos es una moda? no, no es una moda ha llegado para quedarse y a partir de ahora gracias a muchísimos aspectos como la mejora de las comunicaciones de los sistemas la introducción de la inteligencia artificial etcétera va a hacer que a partir de ahora las decisiones en las empresas no solamente desde la dirección pero posiblemente capitaneando desde la dirección de algunos departamentos tengan que tener detrás datos sí que es cierto que a veces en la opinión pública vemos que cuando no nos gusta lo que dicen los datos o las evidencias pues lo que se tiende es a negar la validez de los datos pero mi opinión es que siempre puede haber datos peores o mejores que tenemos que hacer un seguimiento y que en función de ello va a ser aplicando a veces por ejemplo en el tema de los clientes a lo mejor unas metodologías de gestión de análisis de datos más en profundidad u otras veces simplemente haciendo análisis descriptivos pero van a estar presentes a la hora de tomar las decisiones pregunta número 13 ¿qué fuentes de conocimiento nos recomienda si queremos ser consultores para ir capacitándonos poco a poco? trabajar las metodologías mirad lo que hacen compañeros vuestros que consideréis que que trabajan bastante bien miraros lo que son las fuentes de de conocimiento acerca de metodología de consultoría que siempre han funcionado todo lo que es la consultoría organizacional pues es es muy importante en alguno de los vídeos he contado también cuáles son esas esas bases de la de la consultoría y por supuesto no descuidéis lo que son las los conocimientos técnicos en vuestra parcela y no solamente lo que se publica en los libros o en los blogs que a veces es cuestión de moda sino lo que les preocupa a las empresas y cómo se está trabajando en el proyecto en los proyectos para solucionar esos problemas me dice me dice Álvaro desde Argentina ¿qué prefieres vender proyectos realizarlos o dirigirlos? honestamente realizarlos es decir el trabajo de dirección de equipos es magnífico es muy gratificante el de vender proyectos es necesario que se controlen pero si me estás hablando de preferir prefiero realizarlos disfruto muchísimo con el trabajo técnico y aprendiendo cosas para hacerlo cada vez mejor lo que pasa es que también te digo que para ser un consultor maduro tienes que dominar las tres parcelas tienes que saber cómo se venden los proyectos de qué depende de que un proyecto salga o no y tienes que saber ponerte también en la parte de la dirección del proyecto coger la batuta a veces y ser capaz de dirigir a otros se aprende mucho siendo dirigido pero también dirigiendo a otros responsabilizándose de aquellos aspectos que permiten a los demás realizar los proyectos mejor o advertir reorientar hacia lo que el cliente te está pidiendo más le preocupa entre otras cosas también porque a veces normalmente es el responsable director del proyecto el que tiene que dedicarse más a solucionar los obstáculos que van surgiendo y eso te lógicamente te ayuda muchísimo a aprender de la realidad de la consultoría ¿qué estás leyendo estas semanas de verano? me están preguntando bueno pues como tengo un par de proyectos abiertos estoy leyendo bastantes cosas de trabajo iba a decir desgraciadamente no bueno no desgraciadamente estoy leyendo el cómo comunicar mejor los resultados libros sobre cómo comunicar mejor los resultados de los estudios estadísticos y de ciencia de datos Next Statistics de WLAN y estoy leyendo también un libro que no sé si tengo por aquí de un buen amigo que me había regalado y otro de los que estoy leyendo muy interesante porque está muy bien novelado podría ser una tesis sobre fiscalidad pero en realidad es una novela prácticamente histórica diría yo en la cual se cuenta cómo ha sido la historia de los impuestos cómo aparecieron y cómo se han ido recaudando a lo largo de la historia os dejo también el título y la reseña en la descripción del vídeo porque considero que no solamente aprendes cosas sobre economía sino que además pues pasas un rato muy entretenido en los comentarios de este vídeo también me encantará que vosotros me digáis que estáis leyendo en estas semanas calurosas del verano en el hemisferio norte como consultor externo me dice me dice patricia desde colombia de cómo ves la situación de argentina después de las últimas elecciones bueno me llama la atención que me lo preguntéis desde colombia sobre argentina supongo que los países latinoamericanos nos miramos unos a otros también con curiosidad y eso es eso es muy interesante bueno yo creo que esto lo voy a dejar mejor para un vídeo aparte en el cual quiero hacer un comentario de las ideas del candidato Milley yo creo que es es interesante como novedad y nos da pie también hablar de muchas cosas que tienen que ver con cómo están conformadas las economías de nuestros países en general la propuesta de Milley yo creo que adolece al menos de algunas incorrecciones de planteamiento en cuanto a que el modelo clásico de la economía que él ve como evidente y que para él representa la libertad no se corresponde con la realidad y en eso fundamentalmente es en lo que basaré el vídeo en los cual en el cual y desde un punto de vista constructivo y no en frontista me gustaría comentar esos planteamientos del candidato ¿no? Pregunta 17 ¿qué proyectos se pueden abordar en consultoría de empresas aplicando la neurociencia? Pues fijaos como dije en alguno de los proyectos que tengo publicados en el canal aquí tenéis uno de ellos por ejemplo en cualquier situación en la cual nos interese influir o transformar la opinión de un grupo de personas o de algunas personas sobre un tema la neurociencia es susceptible de aplicarse y aquí podemos estar hablando de experiencia de cliente podemos estar hablando de ventas podemos estar hablando de movilización de proyectos internos dentro de la empresa de acudir a los cursos de formación pues todo ello son ejemplos son ejemplos claros de aplicar la neurociencia recordad que la neurociencia se basa en que la información que tenemos para tomar decisiones nunca es perfecta y todos tenemos sesgos a la hora de interpretarla con lo cual eso nos da oportunidades también como arquitectos de decisiones de poder influir eso sí siempre desde un punto de vista transparente y no manipulado eso es la neurociencia os aconsejo como siempre ver los vídeos que tengo publicados sobre ese tema en el canal ¿Eres partidario como consultor de generalizar el trabajo remoto en las empresas? Yo soy un simpatizante del trabajo remoto en realidad sí que creo que la flexibilidad en las empresas y en las organizaciones significa libertad me parece ridículo que las personas en ciertas ciudades tengan que o territorios o regiones tengan que tardar todos los días dos horas o más en ir de un sitio a otro simplemente para hacer el mismo trabajo dicho esto depende también de la función que tengan porque lógicamente hay veces que el sitio la ubicación es importante para dar un mejor servicio tanto internamente a nuestros compañeros como al cliente externo es importante para comunicarnos y no perder los lazos de comunicación que en determinados momentos como por ejemplo la pandemia corríamos peligro de aislarnos demasiado es importante también para mantener los rasgos culturales pero pensemos que el hecho de obligar a las personas a desplazarse sin una utilidad practicidad siempre clara lo único que puede hacer es que esas personas también vean mermada su implicación con respecto al trabajo en los equipos o en las organizaciones bueno pregunta 19 esta pregunta me la hacen Agore desde Vizcaya ¿hay algún vídeo de tu canal que esperabas que tuviera más visualizaciones por su importancia para los consultores? pues si te digo la verdad todos los vídeos que he publicado para consultores han tenido bastante éxito con lo cual era una razón suficiente para hacer esta sesión hoy y el programa de formación que hemos venido realizando pero también es verdad que al consultor le pueden interesar muchas cosas diferentes fijaos es curioso el caso de la formación que hicimos sobre entrevistas de gestión por competencias en el canal que inicialmente no lo veía prácticamente nadie y de repente conforme fueron pasando los meses ahora mismo es uno de los vídeos más vistos es una formación que yo creo que es importante para los consultores dominar las entrevistas de incidentes críticos que es la metodología que había detrás de ese vídeo es decir si algo se pretende o algo pretendo con el canal es proveer suficientes conocimientos de distintas materias que puedan aprovechar los distintos profesionales que hay pero yo creo por ejemplo que todo lo que es la parte de datos relacionados con la ciencia la parte de vídeos relacionados con la ciencia de datos debería cada vez verse más porque además están hechos en el canal con una visión muy práctica para que le quitemos el miedo a la ciencia de datos y que no sacralicemos aspectos que no son ni informáticos ni matemáticos sino que son sobre todo de lógica y de que cualquier gerente responsable consultor debería conocer cómo sabe si un cliente se ha quedado contento después de un proyecto Jesús Andrés Jesús Andrés que me hace esta pregunta desde Costa Rica me dice que trabaja en una organización internacional y que para él y que para él un cliente no necesariamente es alguien al que vendes algo sino al final alguien al que le estás dando servicio por supuesto yo creo que que un cliente ya sea externo o interno a veces es el usuario no es el cliente no es el que paga y son importantes también fijarnos en ellos y también como recomendadores de nuevos proyectos para el futuro bueno voy a simplificar mucho además esto es algo de lo que hablamos en una reunión otros colegas y yo hace poco contento es que repita eso está claro y repita a veces con unos presupuestos menores pero que se preocupan por mantener el contacto sino por repetir pero sí porque surge la oportunidad de volver a repetir en segundo lugar porque nos recomienda incluso si les proponemos que nos recomiende a alguien va a querer y en tercer lugar porque afirma que ha tenido impacto en el día a día de su organización lo que hemos hecho más allá de que queden contentos porque hemos cumplido sino porque detectan que hay un extra que hemos conseguido pues por ejemplo que si hacemos un proyecto de consultoría del tipo que decíamos de experiencia de cliente que no solamente porque se haya frenado a lo mejor la insatisfacción de un colectivo de cliente determinado en la empresa sino porque además las personas que trabajan dando servicios a esos clientes pues están más contentas y eso tiene unos efectos que perduran más incluso que los resultados con los clientes en ese tipo de cosas en esos tres aspectos seguro que un cliente contento va a manifestarse ¿Cómo preparas una visita de presentación de una oferta a un cliente? Pues repasándola repasándola y que no sea yo el único que opine asegurándome también porque eso es un pecado mío a veces de que le propongo al cliente cosas que yo he inferido que son necesarias pero él en ningún momento lo ha manifestado entonces tengo que controlarme con esas cosas y también sabiendo cómo va a ser el contexto de esa reunión una oferta no deja de ser un documento que es una forma de comunicar algo que vamos a hacer pero si realmente esa visita de presentación de la oferta es un momento decisivo sobre si vamos a se va a aprobar el proyecto o no es muy importante que conozcamos el contexto quién va a estar quién no va a estar cuánto va a durar dónde va a suceder de manera que no solamente el documento es el que importa ese documento presentación que muchas veces es un es un powerpoint Gabriel desde Córdoba Argentina me dice qué tipo de proyecto suele tener más éxito con los clientes y cuál es más complicado bueno 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 no creo que importe tanto el contenido como nuestra capacidad de empatizar con el cliente y entendernos bien con ellos pero y rescato una la respuesta que antes os daba acerca de un reciente fracaso que he tenido en un proyecto no es tanto el tema sino el contexto cuando hay varios clientes más de dos pues por ejemplo está el área de personas el área de sistemas tecnología y está también el área de organización o está el área de marketing ya te encuentras que satisfacer a todos es complicado pensad que como os decía en otro de los vídeos a veces al consultor se le contrata para poder echar la culpa a alguien si las cosas no van bien así que mucho cuidado con esos proyectos en general todos los proyectos en que el cometido nuestra función queda un poco difusa pues son son un peligro es verdad que hay proyectos como puedan ser los estudios de clima social que son especialmente conflictivos porque si no salen bien es posible que se eche la culpa al mensajero que sea el consultor el que ha hecho el estudio sin embargo hay proyectos que siempre son a ganar o por lo menos los objetivos no son o no están repletos de riesgos sino simplemente te llaman para que las cosas mejoren o en momentos que no son críticos como pueda ser pues ese aspecto del tipo vamos a conseguir que el call center de nuestra empresa no pierda clientes y reduzcamos el índice en los niveles de insatisfacción por muy difícil que parezca desde el punto de vista organizativo del proyecto pueden ser más fácilmente satisfactorios para el cliente si es a un tema que dominas pregunta número 23 Aurora 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 está en México me dice recomiendas trabajar por cuenta propia o dentro de una consultora recomiendo a lo largo de la carrera poder hacer las dos cosas e ir cambiando si no terminamos de estar del todo contentos con la situación para ello un consejo que doy a mis hijos siempre que tengamos un cliente cuidémosle yo tengo clientes que llevo teniendo desde hace 25 años y es porque ya lógicamente tengo un bagaje y tengo con ellos un marchamo de calidad y de preocupación no solamente por las circunstancias sino por ellos entonces eso es eso es positivo también diría que cuando empezamos a trabajar de consultor en un 95% de las veces a no ser que tengáis un dominio técnico muy elevado de lo que vais a hacer trabajéis en una consultora con compañeros con jefes con clientes si puede ser medianos o grandes porque vais a aprender mogollón posiblemente el esfuerzo que supone merezca la pena ¿vale? Valeria desde Buenos Aires me dice ¿qué preguntas harías en una entrevista de selección a un candidato a consultor para tu empresa? no es fácil si tengo que elegir solo una Valeria lógicamente va a depender si lo que estoy buscando es un consultor junior un consultor senior si debe de tener capacidad comercial si quiero que sea un buen director de proyecto no solamente un consultor técnico si va a ser algo muy específico si tiene que tener un perfil más polivalente pero si necesitamos elegir una pregunta que pueda valorar cualquiera de esos perfiles que os estoy diciendo posiblemente y utilizando también la metodología de incidentes críticos le haría preguntas sobre cómo ha llevado a cabo otras tareas profesionales que haya tenido en el pasado también tareas relacionadas con su actividad académica como estudiante relación con su anterior trabajo que me dirigiera con la mayor concreción posible que hacía para preparar un documento de trabajo que tuviera que entregar un informe o una reunión determinada con clientes internos o clientes externos a partir de ahí voy a poder tener información interesante sobre en qué grado es riguroso a la hora de preparar las cosas tiene o no tiene cierta creatividad está orientado a lo que podemos entender que es el usuario o el cliente y todo ello son puntos interesantes en la vida de un consultor la última pregunta que me ha llegado y como os decía no descarto hacer una sesión que prolongue esta serie de preguntas que todas me parecen muy interesantes sobre la vida del consultor es Germán desde Colombia ¿qué modelo de análisis de datos es el que más utilizan las empresas? no hay solo un modelo de análisis de datos si bien es verdad que quizá cuando queremos ir más allá de la simple visualización de datos de ver cómo crece una cierta variable una cierta magnitud posiblemente la regresión es la más extendida es decir cómo influyen ciertas variables que denominamos independientes en una variable dependiente que se aplicará a multitud de casos pero también en función de qué es lo que estamos persiguiendo puede haber otras otros modelos que son muy extendidos como por ejemplo el clustering del cual tenéis un vídeo de aproximadamente media hora selección de una masterclass que impartís sobre el tema aspectos relacionados sobre con la inteligencia artificial las redes neuronales están utilizando lógicamente mucho y luego también pues otros modelos de clasificación cuando queremos ver en qué medida un resultado que pueda ser binario es influido por otra serie de variables y ahora vamos con la parte final de esta sesión los consejos clave que yo he pedido a una serie de amigos y colegas que se han prestado y han tenido suficiente tiempo para enviarme los consejos que ellos piensan que son claves de cara al abrarse una carrera dentro del mundo de la consultoría las seis personas que han tenido tiempo y disponibilidad para mandarme esos consejos son excelentes consultores todos han sido compañeros algunos incluso clientes míos y avaló su profesionalidad y su desenvolvimiento en esta a veces complicada profesión que es la consultoría en primer lugar mi ex compañera María Mendoza me comentaba que algo muy importante es mejor os lo va a decir ella porque tiene que ver no tanto con el cliente o con la metodología sino aspectos que debemos cuidar cuando nuestra profesión de consultor empieza a ser prolongada pues una de las primeras cosas que se me ocurre que debe conocer un consultor es a sí mismo creo que trabajar el autoconocimiento la autoestima y la autorrealización es fundamental para poder hacer un buen trabajo ese autoconcepto de uno mismo o de una misma nos puede ayudar mucho cuando debemos enfrentarnos a algunas situaciones difíciles en las que un cliente nos plantea alguna cuestión que nos puede generar un dilema moral yo me he encontrado dos o tres veces situaciones difíciles en las que he tenido que acudir a mis propios principios o a los principios de mi institución en alguna ayudada por otros compañeros y poder decir a un cliente no este es un límite que no puedo trasgredir o este es un aspecto en el que no voy a consentir que mis valores queden a merced de un proyecto o bueno pues de algo que considero que no está bien un segundo consejo nos viene de mi ex compañero y amigo Joaquín del Valle que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional como consultor en grandes en grandes firmas y veamos qué es lo que nos aconseja para desarrollar nuestra carrera profesional en esas empresas quizás los años de experiencia es lo que me permite ofrecer algún tipo de consejo a esas personas que se están incorporando al mundo de la consultoría un mundo duro complejo pero también fascinante que hace que sigamos ilusionados como como el primer día ese consejo que yo os daría sería que seáis muy proactivos a la hora de las asignaciones de los trabajos las metodologías al final están ahí y en este momento que nos toca vivir es muy fácil acceder a ellas y por lo tanto la tecnología no es el valor diferenciador del consultor lo que empieza a diferenciar al consultor es la capacidad que tiene de afrontar las dificultades las peculiaridades que cada trabajo vas a tener y que no se establecen en las metodologías así como y eso es fundamental el trato que hay que tener que hay que desarrollar que hay que impulsar con el cliente eso es lo que realmente te diferencia como un buen consultor o un consultor excepcional como vas a saber resolver esas dificultades como vas a saber ganarte la confianza de ese cliente y eso te va a permitir crecer mucho para ello por eso repito ser muy proactivo en cuanto veáis un proyecto en el que podáis tener la capacidad de participar o el interés de participar luchar por él trasladarle a vuestra jefatura que queréis estar ahí que queréis desarrollar ese proyecto y que seguro que podéis aportar estoy convencido que si tenéis esa actitud esa proactividad os irá muy bien en este mundo tercer consejo nos viene de Clemente Morales que fue director general de unas de las empresas de consultoría más antiguas de este país como fue Griecker y que es muy apreciado como formador y consultor en multitud de empresas para las cuales ha trabajado para mí hay múltiples cualidades que dan forma a un profesional de la consultoría pero en mi opinión y por la experiencia que llevo acumulada que es mucha hay una que está en el centro de interés tanto del cliente como del resto del ecosistema donde se mueva o ejerza su actividad al consultor cuál es la capacidad para proponer soluciones estructuradas a cada dilema que surja o se plantee por qué lo veo así porque aquí se incluye la capacidad para valorar el entorno agrupar las opciones posibles a tener en cuenta analizar las causas que las producen y no menos importante ser capaz de procedimentar la implantación de una solución específica al dilema planteado de manera eficiente y lo más objetiva posible en cada caso al final un consultor es sobre todo eso aunque no sólo eso un solucionador de problemas y un facilitador de acciones de cambio este planteamiento es el que más despliegue de talento provoca en el profesional colega Juan Antonio Godoy muy especializado en temas comerciales y un realmente realmente un experto del sector de automación nos dice algo muy interesante de cara a cómo estructurar los proyectos que también hemos mencionado durante esta sesión esta recomendación viene de alguien que escogió letras puras en bachillerato y que trabajó en su juventud en algo tan etéreo y difícil de cuantificar como la identidad corporativa pues bien pese a esta trayectoria o gracias a esta trayectoria mi recomendación es que en consultoría nada que no pueda meterse en un Excel merece la pena me explico un proyecto de consultoría surge a mi juicio de una necesidad ya sea de mejorar o de solucionar problemas debemos traducir a cifras esa mejora o ese problema puede ser incremento de ventas reducción de costes crecimiento productivo lo que se nos ocurra lo ideal es poder trasladarlo a euros pero si eso no es posible cosa muy habitual tenemos que llevarlo a las unidades y ratios que podamos ya sea cifra de ventas horas unidades productivas ratios de cierre margen de contribución de la unidad eficacia etcétera de esta manera podremos cuantificar la dimensión del problema o el objetivo de mejora y justificar el coste del proyecto y por supuesto medir un antes y un después de la intervención de consultoría Alejandro Alejandro Ambrard mi colega y amigo colombiano director del proyecto de la revolución blanda del cual formo parte nos recuerda algo fundamental en la forma de comunicar con nuestros clientes y con los usuarios del proyecto pues Iñaki yo creo que la diferencia entre un consultor de nivel y un vendedor de humo o un enredador de serpientes es la capacidad de simplificar lo complejo y no lo contrario a veces en la consultoría está muy popularizado el hacer las cosas complejas para para enredar al cliente y hacer creer al cliente que nos necesita a nosotros pero al final de cuentas el cliente agradece mucho más cuando logras darle las cosas de forma sencilla porque lo que no es sencillo no es aplicable y lo que no es aplicable no sirve de nada si las cosas son sencillas luego se pueden aplicar y luego generan resultados para nuestros clientes y una de las personas con las que más proyectos he compartido mi colega y amigo Joaquín Rubio nos llega a dar incluso tres consejos si queremos tener una carrera profesional como consultor que sea satisfactoria su experiencia y los puestos que ha desempeñado como consultor y como directivo de empresas grandes le avalan así que os aconsejo que le hagáis caso creo que hay tres elementos importantes en la vida de un consultor el primero es la curiosidad uno tiene que ser curioso curioso para conocer y para entender lo que está sucediendo en las empresas y poderlas ayudar a resolver el problema el siguiente punto es la humildad la humildad de entender que cuando te llaman como consultor para colaborar con una empresa no te llaman porque eres el más listo sino posiblemente porque eres la persona que tiene más tiempo para abordar el problema y tiene más herramientas para colaborar con la compañía para la que trabajas a resolver esa situación en la que se han encontrado y por último la formación continuada y constante el mundo cambia rápidamente las empresas cada vez son más complejas y sin esa formación es difícil que uno pueda colaborar con las empresas a abordar esas situaciones que quiere ayudar a resolver continuemos esta sesión este tiempo que hemos dedicado a través de los comentarios de este vídeo yo estaré encantado de compartir mis ideas y dar respuesta a aquello en lo que buenamente crea que puedo ayudarlos que nos acompañe o ¿no? estamos a ver los comentarios que nos acompañe